Con el objetivo de recopilar insumos que servirán para fortalecer su eventual plataforma de gobierno municipal, el candidato a la comuna capitalina por el partido Arena, Norman Quijano, visitó el pasado fin de semana algunas comunidades y colonias del municipio de San Salvador. ¿Cómo marcha su proceso de organización? Contentos, motivados, entusiasmados. Vamos a ganar. Con la vida de Dios y los capitalinos vamos a ganar. Estamos básicamente, doctor, a 11 meses de la elección. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las expectativas? Estamos muy positivos, estamos muy optimistas. El cariño, el apoyo que sentimos de todos los ciudadanos no deja ninguna duda. No hay un tan solo lugar donde yo me acerque, donde las personas nos quieran acercar, saludarnos y eso nos alegra, nos motiva a seguir trabajando. Entre las colonias visitadas por Norman Quijano figuran la Panamericana y la Rábida, además el barrio San Jacinto y la Comunidad 6 de Mayo.